Se suponía que Chris Whitehill y su prometida Amber Rogers tendrían una buena experiencia al visitar el Parque Nacional de Yellowstone. Escapar de la rutina de nuestras vidas, escapar para disfrutar y aparentemente Dios tenía otros planes, dijo Chris Whitehill. Mientras se encontraban en sus vacaciones disfrutando de un café matutino y de la pintoresca vida salvaje fuera de su alojamiento, tuvieron un brutal encuentro que no esperaban. El ataque de bisonte más horrible jamás registrado. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. A menudo se recomienda y se advierte a nunca meterse con un bisonte, porque las consecuencias sin duda pueden ser fatales. Tan solo en los últimos años se han registrado varios sucesos impactantes entre bisontes y personas al interior de los parques nacionales norteamericanos, provocados en gran medida por no respetar las normas de distancia que se indican a la hora de ingresar en al alguna de estas extensas áreas verdes. Y es que con solo mirar de lejos a cualquier bisonte americano, con su gran cabeza, su prominente joroba y sus cuernos, uno se da cuenta inmediatamente de que un animal de estos es una amenaza real en tamaño y fuerza, ya que un animal como el bisonte americano puede alcanzar fácilmente una tonelada o más de peso, con lo cual debería ser suficiente como para que las personas se mantuvieran a cierta distancia de ellos. Sin embargo, los visitantes de los parques nacionales y refugios de vida silvestre de América del Norte parecen no temer a este gran bovino, y así lo confirman las estadísticas en cuanto a ataque de bisontes. Al parecer, estas personas inconscientes creen que estas criaturas de la naturaleza solo son unas simples vacas grandes, pero inofensivas. Una creencia falsa que da como resultado varios accidentes cada año. Según los expertos en el tema, se tiene un gran registro de ataques de bisonte, que se incrementan aún más en la temporada de verano, una época considerada como muy peligrosa para estar expuestos a la presencia de estos animales salvajes. Y esto se debe en gran medida a que en la época de verano es el periodo durante el cual ocurre el ciclo de apareamiento para estas especies de animales. Y es cuando también en los parques nacionales como el de Yellowstone, los bisontes se unen en grandes rebaños. Los machos pelean entre ellos en duras y peligrosas batallas y se aparean con las hembras. De hecho, el mismo parque tiene muestras de vídeos donde ilustra cómo puede ser de intensa y violenta esta época del año para esta especie. Por ejemplo, existen las imágenes que muestran a un bisonte golpeando y echando a otro macho fuera de la carretera que atraviesa el Valle de la Mar. Toda una demostración de fuerza bruta y agresión enloquecida. En esta época de apareamiento, es habitual ver a los machos haciendo demostraciones de su corpulencia sin entrar en conflictos físicos. Por ejemplo, realizan exhibiciones de costado, caminan o se paran en paralelo para mostrar su tamaño completo, a menudo con la espalda arqueada y acentuando su perfil lateral corpulento. También gritan, dan golpes al suelo con sus patas o cuernos y suelen revolcarse levantando grandes nubes de polvo. Si tal intimidación no es suficiente para persuadir a otros machos, estos pueden recurrir a una batalla. El bisonte americano tiene un estilo de lucha único. Comúnmente cargan directamente uno contra el otro y se golpean de cabeza. Un choque de alto impacto que luego puede pasar a la lucha frontal y al rechinar de cuernos. La anatomía de un bisonte americano está bien preparada para dar cabezazos y luchar a alta velocidad. Su cráneo tiene frontales anchos, abombeados y fuertemente saturados para resistir y absorber mejor los golpes directos de frente. La cabeza baja del bisonte también transmite con mayor eficacia la fuerza del impacto al resto de su cuerpo, protegiendo el cuello. Los bisontes tienen una espesa mata de pelo en la frente que amortigua los impactos y también un abrigo grueso en sus patas delanteras que ofrece protección de los cuernos de los rivales. Es en esta época del año cuando el celo vuelve más agresivos a los machos y por tal motivo es que también los parques registran más accidentes relacionados con estas especies salvajes. Por desgracia y en gran medida, casi todo ello se debe a la irresponsabilidad de las personas. De entre las principales causas que han propiciado algunos de los ataques de bisonte más feroces y letales se encuentra el incumplimiento de las normas de seguridad. En este sentido, el Servicio de Parques Nacionales, NPS por sus siglas en inglés, siempre ha recomendado no molestar a los animales y mantenerse siempre atento a lo que sucede alrededor. Una de las pautas más importantes para los visitantes es mantenerse a una distancia mínima de aproximadamente 22 metros o lo que es lo mismo 25 yardas. Para la mayoría de vida silvestre, la distancia sería de 90 metros o 100 yardas en caso de llegarse a topar con alguno o algunos osos y lobos. Además, está prohibido dar de comer a los animales o perturbar su hábitat, por ejemplo, con sonidos estridentes, lo cual puede desencadenar un comportamiento violento en los animales. Estas cosas son unas recomendaciones muy básicas de supervivencia misma que en varios vídeos colgados en redes sociales atestiguan que no se habrían cumplido al pie de la letra por parte de algunos visitantes, ya que algunos de ellos, al no acatarlas, provocaron algunos de los incidentes más peligrosos en la historia del parque de Yellowstone. Tal como lo ocurrió a una pareja en Phoenix, la cual, para colmo, al final del día, tuvo que comprometerse tristemente en el interior de un hospital tras un brutal ataque de bisonte. En su momento, el Parque Nacional de Yellowstone afirmó que los bisontes estaban en época de apareamiento y sus reacciones muy probablemente pudieran haber sido algo impredecibles. En esta ocasión, los afectados fueron Chris Whitehill, quien tenía todo planificado para llevar a cabo la celebración de un momento muy especial en su vida y en la de su pareja. Ya que justo ese día del ataque, iba a proponerle matrimonio a su novia Amber Harris en el Parque Nacional de Yellowstone. Pero un ataque de bisonte arruinó el feliz momento de la pareja. Harris, de 47 años, resultó gravemente herida después de que el bisonte la corneara la mañana de un 17 de julio, cerca del lago Yellowstone. Por lo que la pareja tuvo que comprometerse en el hospital ese mismo 17 de julio, pero en circunstancias totalmente inesperadas y muy, muy diferentes y totalmente atípicas, reportaría el medio Today. En su reporte, las autoridades informaron que la mujer de 47 años caminaba con otra persona cerca de Lake Longambish, a la orilla norte del lago Yellowstone, cuando se encontraron con dos bisontes. Uno de ellos acabaría envistiendo a la mujer de frente. Chris Whitehill, quien es un ávido cazador, supo respetar el espacio del bisonte y alejarse del animal cuando lo vio, pero no fue suficiente ya que el impredecible animal atacó a su prometida. Se suponía que Chris Whitehill y su prometida Amber Rogers tendrían una buena experiencia al visitar el emblemático Parque Nacional de Yellowstone, pero lo que les esperaba era la furia vehemente de un bisonte en celo. Después del suceso, Chris recordaría el violento ataque de aquel bisonte que hirió a su mujer en Yellowstone. Escapar de la rutina de nuestras vidas, escapar para disfrutar y aparentemente Dios tenía otros planes. Apenas 12 horas después de nuestras vacaciones, estábamos disfrutando de un café matutino y de la pintoresca vida silvestre fuera de nuestro alojamiento, pero luego tuvimos un encuentro que no esperábamos, narró Chris en entrevistas. Cuando caminábamos vimos un bisonte a 22 o 27 metros de distancia y en ese momento solo estaba pastando. Le dije a Amber, aquí hay bisontes, vamos a alejarnos y darle su espacio, lo cual hicimos, compartió Whitehill. Yo cazo y pesco y sé que hay que tener respeto por cualquier animal salvaje. Fue entonces cuando Whitehill notó un segundo bisonte a 55 metros de distancia. Seguimos alejándonos. Me alejé y le dije a Amber, no curras, dijo Whitehill. Sin embargo, esta sugerencia no fue suficiente. El bisonte de pronto y sin previo aviso se fue en contra de Amber. El bisonte la golpeó de frente y ella salió volando. Creo que dio una o dos volteretas en el aire y yo gritaba y gritaba tratando de distraerlo, dijo Whitehill. Ella aterrizó bastante fuerte sobre su espalda. Amber fue trasladada vía aérea a un centro médico en Idaho a tres horas de distancia. Sufrió múltiples fracturas de vértebras y dos pulmones colapsados. Lo he repetido tantas veces, fue un accidente tan extraño. Creíamos que estábamos tomando medidas de precaución correctas y adecuadas. En pocas palabras, estábamos haciendo lo que nos dijeron para mantenernos a salvo y sin embargo, eso no fue suficiente. Por lo inusual del incidente, los encargados del Parque Nacional continúan teniendo este caso en observación, para evitar que vuelva a ocurrir una situación igual o semejante en el futuro. En el informe final, se destacó que la visitante atacada en el parque sufrió siete fracturas de columna, también pulmones colapsados bilateralmente y moretones por todas partes. Dichas heridas tan graves que habría dejado el animal durante aquel ataque tan salvaje, pudieron deberse en gran medida a que el bisonte en su embestida puede correr tres veces más rápido que un humano, por lo que escapar de él se vuelve una situación casi imposible y en extremo peligrosa. También en este informe final, se destacó que la mujer de 47 años de edad sufrió lesiones significativas en el pecho y el abdomen, ya que fue atacada con los cuernos del bisonte y no por la parte frontal de su cabeza. Mediante un comunicado compartido en Instagram, explicaron que al atender este sorpresivo ataque, las autoridades actuaron de manera inmediata y enseguida fue enviada en helicóptero al hospital más cercano. Sin embargo, hasta unos días después del suceso, no se tenía ninguna actualización de la víctima. Después se sabría que en su visita al Parque Nacional de Yellowstone, se encontraba junto a su prometido, quien pensaba declararse y hacer la petición de matrimonio hasta que el bisonte apareció, por lo cual tuvo que comprometerse en el hospital tras el brutal ataque del animal. Ante este hecho, las autoridades volvieron a advertir nuevamente las consecuencias de acercarse demasiado a los animales que habitan en el parque y recordaron la importancia de mantener una distancia de al menos 22 metros de los bisontes. El suceso ocurrió por la mañana en un campo en la orilla norte del lago Yellowstone, cerca de Light Long Cambish. Se sabe que los bisontes pueden estar mucho más sensibles y agitarse más rápido durante la temporada de apareamiento, que ocurre desde julio hasta mediados de agosto. Aunque no es la primera vez que un visitante es atacado, si es la primera vez que alguien recibe el ataque con los cuernos del bisonte. Los bisontes llegaron a América hace 130 mil años y en la actualidad continúan siendo un gran símbolo de las praderas de los Estados Unidos. Aunque es importante mencionar que este es en realidad un mamífero originario de Asia, el cual cruzó el estrecho de Berín durante la última glaciación. El bisonte es el mamífero terrestre más grande de América y de él se conocen tres subespecies, dos de las cuales habitaron la extensa área de Canadá, Estados Unidos y México. En el siglo XIX fueron casi llevados a la extinción por su caza indiscriminada, pero hoy en día hay distintas iniciativas para conservarlos. El bisón es un género de mamíferos de la familia bisode, conocidos comúnmente como los bisontes o símbolos, que en la actualidad se encuentra reducido a dos especies, el bisonte americano y el europeo, siendo el más conocido el bisonte americano, que habita en los países mencionados de Norteamérica. Las diferentes formas para denominar al bisonte a lo largo del tiempo, tales como vacas, toros, bueyes, reces, ganados, símbolos, búfalos y las consiguientes dificultades para identificarlo y clasificarlo, han sido causa de equívocos y confusiones en su historia. Tanto el bisonte americano como el bisonte europeo son los animales terrestres supervivientes más grandes de América del Norte y Europa. Tienen pezuñas hendidas y son similares en apariencia a otros bovinos como el ganado vacuno y el búfalo verdadero. Los adultos crecen hasta 2 metros de altura y 3,5 metros de largo para el bisonte americano y 2,5 metros y 2,9 metros respectivamente para el europeo. El bisonte fue un recurso importante para los pueblos indígenas de América del Norte como fuente principal de alimento y materias primas hasta finales del siglo XIX. De hecho, los veían como sagrados, tratándolos con respeto para asegurar su abundancia y longevidad. Sin embargo, los humanos, en particular los colonos europeos, fueron casi exclusivamente responsables de su extinción, pues sacrificaron aproximadamente 50 millones de bisontes durante el siglo XIX, aunque las causas del declive y el número de muertos aún se debaten. Según un artículo de The Natural Conservation, 30 millones de bisontes deambulaban por las llanuras cuando Colón desembarcó en 1492. Más de 400 años después, un estudio de 1905 estimó que habían 835 ejemplares salvajes y 256 en cautiverio para ese momento. Años más tarde, las leyes de caza y otras medidas de protección permitieron que los bisontes restantes vivieran en paz, prosperaran y se multiplicaran. Hoy en día, su número se ha recuperado a alrededor de 350 mil, aproximadamente el 1% del tamaño de su rebaño original. De estos aproximadamente 15 mil animales se pueden encontrar en terrenos públicos de Estados Unidos y sin duda, uno de los mayores atractivos que promete nuestra visita al Parque Nacional Yellowstone en Wyoming, es la posibilidad de ver a un gran bisonte así como a una variedad de animales salvajes en libertad. Su existencia en este parque nacional es tan significativa que actualmente se le denomina como uno de los grandes íconos del Parque Nacional Yellowstone. Pero además de las manadas de bisontes, que es como se denomina a los búfalos americanos, también es posible avistar una gran variedad de fauna salvaje. En concreto, en este parque nacional, además de los citados bisontes, se pueden ver ciervos, osos, alces y coyotes. Los puntos principales del Parque Nacional Yellowstone, donde encontraremos los bisontes y otros animales, son los valles de Lamar y Hayden. Y ver la fauna salvaje es una etapa obligada en Yellowstone. En la actualidad, en el Parque Nacional hay una impresionante población estable de unos 4.000 bisontes. Pese a esta cantidad, aún es complicado el ver más o menos bisontes u otros animales salvajes, como osos, es una cuestión de suerte. Sin embargo, no todo está perdido, ya que sí es posible ver alguno que otro bisonte deambular por el parque. Solo sería cuestión de recorrer la primera hora de la mañana o a la última hora de la tarde las zonas donde se encuentran. Para evitar peligros, pues lo cierto es que cada año hay visitantes heridos por imprudencias, deberemos tener en cuenta una serie de recomendaciones. Básicamente, se trata de no molestar a los animales salvajes. De hecho, está prohibido acercarse a bisontes u osos a menos de 100 metros y, en el caso de otros animales, a menos de 20 metros. Está también prohibido dar de comer a los animales y hay que tener una especial precaución con animales hembras y sus crías. Quizás creas que es muy poco probable que en algún futuro no muy lejano te puedas encontrar en una situación en la que estuvieses frente a frente con un bisonte. Sin embargo, de llegar a suceder algún incidente como estos, tú estás consciente y preparado o preparada para hacer lo correcto y evitar sufrir un ataque de estos animales salvajes. Tal vez pienses que debes acurrucarte y hacerte pequeño o parecer grande y peligroso. Esto sin duda son algunos de los consejos de expertos que podrían salvarte la vida, ya sea que llegues a estar frente a un bisonte, en un sendero, bosque o simplemente en el jardín de tu casa. Los ataques de animales salvajes son poco frecuentes, pero saber cómo reaccionar ante distintos animales salvajes podría salvarte de un encuentro potencialmente mortal. Los encuentros inesperados con animales salvajes pueden ocurrir en el jardín de caza, de excursión, en el agua o durante las vacaciones. Aunque los ataques de animales son raros, ciertas actividades humanas pueden desencadenarlos o ayudar a prevenirlos. He aquí las mejores prácticas y consejos de expertos que pueden ayudarte a salvar la vida. ¿Qué hacer si ves un bisonte? Los ataques de bisonte son raros, pero pueden ser mortales. Estos animales pueden desplazarse a una velocidad de 50 kilómetros o más, saltar vallas altas y son buenos nadadores. Si es posible, quédate en tu vehículo y no camines hacia el animal para verlo más de cerca. Si el encuentro se llega a presentar en algún día vacacional o mientras realizas un viaje a la naturaleza. Si parece que se ha fijado en ti, estás demasiado cerca y debes retroceder lentamente, según la división de recursos de fauna y flora silvestre de Utah. Aunque también aconsejan que es mejor prevenir o mantenerse a una distancia mínima de unos 20 metros, en caso de ataque huye. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.